Acaba de decir que la principal característica fue una mujer de una gran fe. En su testamento afirma estar dispuesta a dar la vida por la fe y consideraría como una gran gracia de Dios tener ocasión de dar la vida por la fe, es decir, dispuesta al martirio. Eso no es frecuente y sin embargo ella, una gobernante tan importante, pues afirma esa fe tan grande. Y evidentemente la fe es el fundamento, como todos sabemos, de la vida cristiana, pero a partir de ahí viene todo el elenco de virtudes que tuvo, esa fidelidad matrimonial, ese cuidado de la familia, que fue una familia a ejemplar sus hijas y su hijo, ese empeño por la justicia y la defensa de los débiles, ese empeño por la difusión de la fe, porque todas las empresas de ella no tenían un sentido colonizador, ni de dominio, ni de riqueza, sino tal como dice ella en varios sitios, lo que le interesa es la difusión de la fe católica. Lo que hoy llamamos la evangelización, pues ella lo expresa con los lenguajes de aquel tiempo, su empeño es la difusión de la fe católica. Gracias. 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 Gracias.